bienvenidos a este vídeo en donde vamos a aprender a hacer una infografía en el sitio de easily cuya dirección es ésta revisen que tengan todos los datos y las letras adecuadamente escritas es el punto l y ustedes ingresarán por regístrate gratis y les recomiendo ingresar por la cuenta de google es decir de gmail también podrían hacerlo por medio de facebook yo tengo una cuenta ya realizada entonces ingresaré por medio de google y automáticamente como mi cuenta ya está abierta en este momento me va a ingresar al sitio de easily para poder empezar a realizar mi actividad una vez dentro ustedes verán la interfaz que ofrece este sitio y abajo de todas estas opciones tenemos las plantillas de las cuales ustedes pueden elegir y así hacer su primera infografía yo voy a elegir esta por ejemplo es muy bueno elegir plantillas ya realizadas porque nos ofrecen una serie de imágenes de letras de colores y no tengo pues que estar editando lo todo de nuevo una vez dentro lo voy a revisar que me ofrece easily antes de empezar a editar mi infografía pues en la parte superior tengo inicio en donde puedo salir de este sitio luego tengo guardar que voy a poner un nombre aquí la voy a ir guardando abrir es si ya tengo una un gráfico por ejemplo algo ya realizado para importar limpiar es para limpiar el escenario y crear de nuevo una infografía descargar es cuando he terminado y voy a descargar mi producto y compartirlo en la siguiente para volverlo a editar en diferente tamaño es tengo esta opción las templates están aquí también a disposición ahí en blanco y hay muchas otras si yo quisiera cambiarla entonces ustedes eligen de acuerdo a su contenido de acuerdo al curso que estén editando enseñando y a las actividades para las cuales se están haciendo su infografía tengo objetos también una vez hago clic aquí aparecen todas las categorías verdad de niños están de flechas están los banners están las construcciones los carros los negocios y en cada una todas estas opciones van a estar disponibles tengo personas en lo que yo quiera integrar básicamente va a aparecer aquí también tengo media que se refiere a otros recursos como de youtube y otros archivos algunos de ellos estarán disponibles otros no porque estamos usando una opción gratis tengo los fondos también para poder cambiar los colores de mis plantillas y luego puedo dibujar algunas líneas y otros trazos que me podrían ser útiles también tengo flechas tengo muchas más si hago clic en esta parte de aquí ustedes ven cuadros de diálogos y una serie pues de figuras que me podrían ser útiles tengo textos de títulos de cuerpo de subtítulos y también los bullets con números y con letras que me serían muy útiles la opción de gráficas y también de subir algunos archivos personales que yo puedo ir integrando en mi infografía como ven es un sitio fantástico en el cual me permitirá editar pues muchísimas cosas voy a agregar un título y en este sentido le voy a poner estoy pues solamente pensando que podría ser tecnología educativa pero se recomienda que ustedes tengan ya sus títulos y todo el contenido listo vean que aquí me quedo pues un poco grande la letra la ventaja es que todo esto es movible así que puedo ir moviendo y le voy a bajar un poco el tamaño a mí a mi texto dado que está un poco grande y le podré cambiar el color por ejemplo aquí está el color todas las ediciones que yo le quiera hacer lo vamos a poner un poco más oscuro con menos opacidad y el tamaño también podría variar así que ya lo una vez lo digo cambiando puedo ir integrando lo que yo necesite acá recuerden que al hacer clic en el texto aparece inmediatamente todo el editor tipo de letra y demás aquí le voy a poner infografía en español verdad infografía y estos estampos con un espaciado específico clic afuera para seguir editando voy a integrar aquí el contenido de lo que yo quisiera poner en mi infografía entonces voy a poner poner por ejemplo elementos de tecnología en educación y aquí básicamente voy a ir integrando este texto está un poco pequeño entonces lo voy a seleccionar y lo hago un poquito más grande siempre con las opciones que me permite este sitio así que aquí voy a ir editando cada uno de los elementos de la infografía por ejemplo uno de ellos es la capacitación en docencia que debe estar siempre presente en la fecha pues no me va a servir así que si un elemento no me va a servir le hago clic a suprimir y inmediatamente se va a borrar puede ir editando aquí verdad la preparación docente como factor fundamental entonces tengo la primera descripción un clic afuera de nuevo y voy arreglando mi texto aquí lo puedo ir componiendo verdad lo voy editando voy viendo el tamaño si es el adecuado creo que estaba un poco pequeño así que lo hice más grande esta imagen de aquí la podría cambiar si yo quisiera la puedo hacer más grande la puedo hacer más pequeña se les puede dar la vuelta lo que uno necesite y voy a seguir editando los elementos digamos de la tecnología en educación que por ejemplo otro de ellos es el apoyo institucional y me quedaría aquí ya mi título lo voy subiendo esto requiere mucha edición es decir que vayamos escribiendo en los espacios y vayamos eliminando aquellas partes que no nos sean útiles si este icono de sobre aquí no me sirve entonces puedo eliminarlo y voy a buscar un objeto que sea relacionado con alguna podría ser como una institución esto viene en inglés entonces podría buscar en negocios aquí tengo algunos negocios digamos que esto me podría servir como como una institución entonces yo voy a elegir pues el que más me sirva en este caso podría ser refiriéndonos a una institución digamos podría ser este y cuando yo tengo un elemento aquí en mi espacio me va a quedar pues muy grande así que tendré que tomarlo por las esquinas siempre se recomienda hacerlo por las esquinas para no alterar el tamaño de cada uno de los objetos ya una vez adecuado mi objeto pues lo pongo en el espacio donde va seguimos editando nuestra infografía en las posibles formas que que quisiéramos integrar inclusive con unos archivos personalizados agregando siempre nuestro nombre es importante y agregando las fuentes de donde yo he obtenido la información en este caso aquí pues voy a poner solamente mi nombre como un recordatorio de que después lo podré mover inclusive verdad puedo mover miren cada uno de estos elementos en donde yo quiera y eliminar lo que no me funciona vamos entonces a guardar nuestra infografía y para ello le vamos a poner un nombre le voy a poner tec educativa así yo recuerdo posteriormente de qué se trataba mi infografía puedo seguirla editando si no la he terminado digamos que tengo algo que hacer y la dejo ahí puedo regresar después algo importante es aquí tenemos las opciones de descargar y de compartir para compartirla tengo las posibilidades de abrir un enlace que será este entonces lo copio y una vez ya copiado este lo puedo compartir con mis estudiantes para que ellos vean cuál sería mi infografía y de qué estamos trabajando ellos me comparten a mí sus trabajos de esta manera además puedo descargarla aquí tenemos casi siempre vamos a elegir el pdf es cobrado así que ahora pues ya no se puede bajar en pdf pero se puede bajar en una imagen de calidad baja que es la opción que nos permite el recurso gratis también podemos postearla en facebook en twitter o mandarla por un email y veamos cómo quedó mi infografía ya como imagen aquí se va a ir desplegando en lo que se carga la infografía la imagen ustedes tienen estas opciones así que una vez ya finalizado este trabajo pues tendrán la opción de continuar posteriormente así que espero que este vídeo les haya sido útil y animémonos a crear nuestras infografías para nuestros procesos educativos